Un hombre muy egocéntrico se iba a casar, entonces decidió escribirle esta carta a quien sería su futura esposa. Atiende bien porque hay una enseñanza muy poderosa. ¡Qué feliz soy, amor mío! Pronto estaremos casados. El desayuno en la cama, un buen jugo y pan tostado. Con huevos bien revueltitos, todo listo bien temprano. Saldré yo hacia la oficina y tú rápido al mercado. Pues en solo media hora debes llegar también a tu trabajo y seguro dejarás todo ya bien arreglado. Tú bien sabes que en la noche me gusta cenar temprano. Eso sí, nunca te olvides que yo vuelvo muy cansado. Por la noche, teleseries y cinemateca barato. No iremos nunca de shopping, ni de restaurantes caros, ni de gastar los dineros, ni de espilfarrar los cuartos. Tú guisarás para mí solo comida casera. Yo no soy como esa gente que le gusta comer fuera. ¿No te parece, querida, que serán días gloriosos? Y no olvides que muy pronto yo seré tu amante esposo. Entonces ella le responde. ¡Qué sincero eres, mi amor! ¡Qué oportunas tus palabras! Tú esperas tanto de mí que me siento intimidada. No sé hacer huevos revueltos como tu mamá adorada. Se me quema el pan tostado. De cocina, no sé nada. A mí me gusta dormir casi toda la mañana. Ir de shopping, hacer compras con la Mastercard dorada. Tomar té o el cafecito en alguna linda plaza. Comprar todo de diseño y de ropita muy cara. Conciertos de Luis Miguel, cenas en la Guacamaya, mis viajes a Punta Cana, a pasar la temporada. Piénsalo bien, aún hay tiempo. La iglesia no está apagada. Yo devuelvo el vestido y tú tu traje de gala. Y el domingo bien temprano, para empezar la semana, pon un aviso en el diario con letra bien destacada. Hombre joven y buen mozo, busca esclava bien torneada, porque su exfutura esposa hoy lo mandó a la... Bueno, está un poquito fuerte la carta, sin embargo, tiene una realidad profunda. ¿Cuántas veces como hombres confundimos el tener esposa con tener esclava? Lo dice aquí este bonito texto de un autor mexicano, Vicente Aguilar. Pero me encanta porque hay una profundidad en esta enseñanza. Ni tu esposa es tu esclava, pero tu hombre tampoco es tu tarjeta de crédito. Yo pienso que podemos llegar a ciertos acuerdos para tener matrimonios por muchos, muchos años. No se trata de sentir que él es simplemente el proveedor o que ella es la encargada de las cosas del hogar. Porque son otros tiempos. La mujer trabaja, el hombre también. Entonces, ¿quién dijo que el único o la única encargada de hacer las cosas del hogar es la mujer? Pero tampoco. Cuando la mujer gana dinero, también tiene que compartirlo con el hombre. Déjame un comentario para saber también qué opinas. ¿Es así como lo dice este poema o es algo diferente? ¿Es así como lo dice este poema o es algo diferente? ¿Es así como lo dice este poema o es algo diferente?